y señores como están amigos de nacho varias vídeos muy buenas noches buenos días buenas tardes como están les saludan a chofanías empezando una nueva semana junto a ustedes la primera ya oficialmente octubre en este 7 de octubre del 2024 en esta jornada sin actividad para todos bueno y bueno me gustando todas las informaciones deportivas todo lo que está pasando nuestra todo lo que ha pasado en el fútbol ganó con lo cual ganó la católica al menos y la u tratando de estar en la firma firme de nuestro fútbol y lo que ha pasado en el clásico está de cordobés también bueno muchos temas que vamos a estar abordando pero seguimos especiales yo creo que en este día 7 de octubre seguimos pensando todo lo que ha sido mi tefita y podría decir alejandra sánchez yo creo que ayer no nunca saber de las penas más grandes que he enfrentado ayer cuando yo a lo mejor me equivoqué bastante de todo lo que mucho ha hablado de ella claramente último tiempo de lo que hizo no hizo pero ya sabemos que este último tiempo nunca me ha gustado cuando se empezó a pinochitar pinochitizarse más su carácter y claramente en todo este último tiempo que no ha ganado nada hablando de política en las redes sociales porque claramente si uno está en la hípica chilena tiene que hablar de hípica pero no hablar de no sé uno está en la hípica tiene que hablar de hípica pero no hacer la política porque eso no está bien para un deporte que muchas familias la disfrutan mucho mucho lo disfrutan y ayer todo lo que ha sido el sábado campeones en el hipódromo chile así que yo debo yo debo decir que para mí cometí un error a ver a ver provocado esto y de tal vez dejar de seguirle la red claramente porque a veces no me gusta a veces incomodan comentarios así pero realmente no era la forma de terminar con ella y claramente después de un tiempo de la amistad con ella y claramente ante todo lo que pasó pero siempre pensar es pero siempre puedo pensar un tiempo ahora está disfrutando lo lindo con ella en nuestra conversación que tuvimos hace tres años y de todo el encuentro que íbamos a tener pendientemente en 2020 y 2021 y eso no pasó con los hechos de la pandemia con el gobierno de sartén piñera claramente cosas que no ocurren hasta finales de 2021 cuando estuvimos viéndolo en personas y nunca más bueno pero bueno pero siempre pensamos de todo lo que es tele en esta fecha yo pienso de todo lo que fue mi tefita que se cumplen 15 años de su despedida del teletrag no claramente ese mismo día cuando tal vez tenemos a ver para hablar del partido de chile ecuador y después no apareció pero claramente todo lo que sería el año 2009 de todo lo que pasó y de todo lo que ocurrió el año 2009 pero siempre pensamos de la tele tan bonita que teníamos todavía en la década 2010 y de que claramente cuando cuando los más programas como nosotros en la mañana se hablaba de actualidad y después en la con el espectáculo no como hoy claramente toda la mañana es pura información claramente es hoy lo que tenemos en otra televisión informativa verdadera pero claramente siempre pensamos a lo que era en la televisión de antes claramente lo que era un día como hoy el 5 de octubre queremos recordar claramente y ser homenaje a lo que sin duda era era la televisión de aquel entonces claramente lo que era noticia en 2016 los hechos que han ocurrido claramente a una de las figuras que me suena que está en el programa me suena que está en el programa claramente de de reality peky o bueno claramente como ese andrea del boca la mente ante toda la controversia que ha habido claramente ese mismo día ante todo lo que estaba pasando con las denuncias claramente a una figura que está ya recibiendo dinero de del gobierno de kirchner claramente de aquel entonces por la misión de la tele serie que sería que se dice que no fue al aire en canal 7 y también lo que sería ese momento para recordar claramente alguna de las premisas que han ocurrido esta fecha bueno también claramente la situación de salud que enfrenta en susana jiménez y ante el rumor de que si estaría o no el domingo claramente en su clásico programa de todos de todos los domingos o de todas las semanas que que ha tenido teléfono y que estamos reviviendo los días bienes vamos a recordar que lo que ha sido noticia ese día y claramente la m16 y en la previa de lo que hicieron las clases viatorias rumbo al mundial de 2018 en aquel entonces un homenaje a la tele de antes de lo que fue el 5 de octubre de aquel entonces operaron a carrió la dirigente a la dirigente le colocaron dos estén por problemas en las arterias coronales lo llamó a macri y le dijo ya que está todo bien hoy va a recibir a alta médica digo por quilleíza que se ilusionaba no está bien carrió acto nacional suspendido claro cambiemos retrasó el lanzamiento por la intervención alinista que tiene corazón vieron los hermanos buenos aires blindada macri vidal la provincia acordaron enviar 7000 agentes federales a buenos aires a la provincia yo dijo estaba todo que no está de acuerdo él no gobernó buenos aires ocho años de la gobernada mandrake evita él no hoy se presenta la nueva policía para cara de la ciudad que va a ser el traspaso de la federal van a juntar la federal y la metropolitana vieron el nuevo había que hablar con la jaula de la moda vieron los nuevos uniformes son de color bordeaux y azul como la camiseta de venezuela y seguridad que alarma 8 de cada 10 argentinos desconfía de la policía no es para menos y se dedica a alguien que cae de cese de la fuerza marcha en palomar miles de vecinos reclamaron por seguridad hay menos gente como la gente no como en chile nada está añadido a lo que es lo más grande con la ayuda a la nfp no el hijo se declaró incompetente dijo 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 ante la causa de gómez el titular de la aduana desplazado ahora pasará al foro económico vuelve gómez el centurión se viene perú el seleccionado argentino jugará el jueves pausa el higga divales cráner líder mañana 23 15 unidades comodísimos fue argentina con perú no te digo hermoso porque parece que en perú hay novelas si busquiste a susana kimérez pa operada de la vesícula deberá guardar reposo de hacer reta estricta pero dicen que el domingo está de vuelta espero llegar a tiempo a pesar del tobillo es linsado un otro tiempo ya a propósito nos sentamos a ver me está alegrando y habló nicol con nosotros el exclusivo de la cámpora nunca pensé leer este libro el desafío artístico del diputado que es otavis se subió al escenario con moria va a estar con nosotros ha recorrido 19 programas de cable en los últimos 20 minutos pero venía con nosotros todos los canales de metrotronica bien ahí están los títulos claramente de aquí en mañana bueno todo lo que ha sido nosotros a la mañana claramente en la mañana claramente de claramente de gel entonces bueno que nos sorprende claramente también ese mismo día bueno todo lo que también sería claramente ese mismo día claramente bueno y el enfrentamiento de la chip y mira la sony pero también claramente ante todo el frío encuentro que tendría una pampita con a propósito la figura de la noticia claramente estos días por todo lo que estaba pasando claramente con morita bueno ahora que renunció claramente ahora que renunció al cargo público de bienes políticos pero todo lo que está pasando claramente ante todo lo que sin duda también ha sido tema este día ese mismo día y bueno claramente claramente ante todo lo que pasó vamos con aquello bueno a todo lo que sin duda sucedería entre el enfrentamiento de las newman con las ángeles y claramente papita bueno antes todo fue esa misma jorra hola bienvenidos a los ángeles de la mañana ¿cómo les va? ¿cómo andan? tenemos de forma cargadísimos en el día de por varios motivos que ya vamos a hablar dentro de un ratito pero Susana Jiménez nos sorprendió ayer con una operación con una internación y operación también vamos a hablar del estado de salud de Susana Jiménez y también el de Lelita Carreo que fue noticia ayer una operación en este caso que tiene que ver con su corazón con problemas cardíacos en minutos todos los detalles Susana y Lelita al quirófano ambas están fuera de peligro a la diva la sometieron a una laparoscopia vesicular para sacarle unos cálculos ahora tiene que hacer dieta y no puede tomar su copa de vino tinto el caso de la diputada fue más grave sufrió una insuficiencia cardíaca y le colocaron dos stents hoy en vivo stress el enemigo silencioso los riesgos de no bajar un cambio a tiempo enseguida vamos a hablar del estado de salud de Susana y de Lelita Carreo que como se llama a mucha gente en el día de ayer el día que le acaba de bajar la presión yo siempre tengo presión baja vos siempre tenés enfermedades yo soy hipocondría en la pelea del año afectada por la pelea con Pampita una vez más esto no paraba tan bonita también está después del cruce escandaloso bueno ¿qué puede pasar si a lo mejor se hace el chileno a la Pampita? le va a copiar el formato a la cátedra por la oración de Argentina en vez de decir nada pero todavía ama Venezuela en un ratito voy a hablar de esta guerra tensa entre Pampita nosotros tenemos a Pampita acá todavía no tenemos la gigantografía de Nicole pero la tenemos a Pampita pero a ustedes les encanta la pava en cualquier momento también algunos giros estuvieron desprolijos yo no sé si después en cámara se ve pero acá nosotros vimos que que en los enlaces después de los trucos hubo como un mareo y un agarre un poco desprolijo de todas maneras estuvo bien ¿sabes qué vi? que vi vestida de mayordomo dije ¡guau! aparece la otra vestida de mucama digo ¡qué divertido hubiese sido! me parecía una idea de producción fabulosa te juro que creí que estaba de mayordomo y ella venía de mucama Ángel también mirá como rarito hoy el trango y yo al chico si querés blanqueemos y listo ¿qué? no como decís que vengo rarito contá de verdad que sentís vos o vos yo lo cuento si querés lo que charlamos a la tarde hablaron pero claro ¿qué pasó? ¿machillo? hubo una charla yo me quiero el patito yo empiezo a contar de ahí para atrás sí, contemos todo hay que ver el puntaje más hacia la próxima porque siento que dejás dejás ahí algo entrever raro y la otra gala estuviste espectacular y hoy no tenés que aceptar también le pasó a Anita y al bicho no, lo asumo, lo asumo pero creo que por ahí le pasa no, no del puntaje, perdón sino de de tu actitud con la que viniste hoy ¿no? ¿cuál? ¿cuál? y como medio como no, al contrario si te dije que eran unos cartoredos que te estaban atacando me parece que no escuchaste y apústate de ponerme el puntaje me tiraste como un palito ¿cuál? ahí por lo bajo es que no lo escuché porque fue miedo por lo bajo ¿qué no estás hablando por lo bajo? no, porque es un palito tenés que ver el voto secreto no, te dije que estaba al fin el voto secreto no, perdón te dije que llorabas de alegría por lo que pasó con Pampita ¿qué no hablarán de Pampita? no sé ¡hablen de Pampita! no hablen de este grito ¿qué tiene que ver? ustedes hablaron todos estos años y fue público y obviamente como periodista yo te lo tengo ahí está la imagen para Pampita pero acá no hay nada más fue el puntaje y bueno por ahí lo vi ahora terminó como neta ha sido así no, ya se habló de la actitud cambiante nada más bueno, ya sí sabemos que Ángel Lebrito dio más tarde sería un votante Alberto Fernández siendo siempre siendo atacado por los mismos amigos Fernández el matratador bueno, eso es lo que nos aprazó a todos los que estamos comentando lo que fue ese mismo día claramente el 5 de el 5 de octubre de aquel entonces bueno, todo lo que estamos comentando todo lo que sin duda fue noticia claramente ese día en Los Ángeles de la mañana todo lo que estamos comentando en este momento todo lo que estamos comentando y bueno, claramente lo que sin duda era noticia claramente el 5 de octubre claramente en los noticieros del del de la noche claramente en TVN o en el TVN de antes claramente en 24 de antes todo lo que sin duda sería la previa del partido de Chile ante Ecuador claramente que tendríamos en las clasificatorias pues claramente al menos estábamos invictos después de la Copa América pero los resultados están ahí nomás disparates para la selección que tendría Juan Antonio Pizzi claramente en todo lo que sería claramente la selección de aquel entonces recordemos un poco lo que ha sido en las noticias del 5 de octubre también claramente todo lo que estaba pasando en el Sename también ese mismo día, bueno de todas las cosas que no estábamos al tanto esa misma fecha a todo lo que sin duda sucedería claramente ese mismo día y claramente a lo que hablaría Michelle Bachelet claramente y la leve encuesta que empezaría claramente todo lo que sin duda la leve encuesta que claramente empezaron a subir un poco Michelle Bachelet cuando a Dimane era la dueña de la encuesta del gobierno claramente el año 26 no, para hoy no hay día bueno, bueno, a todo lo que estamos comentando lo que era noticia ese mismo día Bueno, la presidenta Bachelet realizó una sentida autocrítica por los más de 800 fallecidos bajo protección del Sename la mandataria dijo que hemos fallado como Estado a los jóvenes y niños más vulnerables además anunció que van a implementar medidas de protección a quienes más los necesitan y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados rechazó por 7 votos contra 6 la indicación del proyecto de despenalización de la marihuana que se oponía al autocultivo de cannabis la votación parlamentaria rechazó que solo los cultivos autorizados por el Servicio Agrícola Ganadero fueran considerados legales, lo que una vez aprobado el proyecto permitiría a particulares sí tener cultivos privados el ministro del medio ambiente y el intendente metropolitano presentaron el plan de descontaminación 2017 para la capital uno de los principales cambios que contempla la nueva normativa es la restricción permanente a vehículos catalíticos cuyas inscripciones sean anteriores al 2012 desde mayo a agosto y en el caso de las motos no podrán circular las que sean anteriores al año 2010 y la Roja ya entrena con plantel completo en Guayaquil esto de cara al trascendental duelo de este día jueves ante Ecuador en la ciudad de Quito Claudio Bravo, el capitán, habló en conferencia de prensa y se refirió a su marginación en la doble fecha anterior mientras el técnico Juan Antonio Pizzi intenta definir la docena titular que lo va a enfrentar a los locales la mala noticia es que la FIFA nuevamente castigó a la selección chilena y no podrá disputar el partido de eliminatorias contra Venezuela en el Estadio Nacional la Federación Internacional condenó los cantos discriminatorios bien, ahí estaba todo lo que era noticia el 5 de octubre claramente que el entonces de la prea de la droga ante Ecuador y el mismo día que ya en ese entonces que el estadio ya no sería más ocupado salvo creo la amistosa, una amistosa creo el año siguiente que jugó claramente en junio 2017 la selección que claramente eso no era válido por eso no era válido por la clasicatoria, una amistosa previa a lo que tendría en la Copa de Provincias Chile en 2017 pero claramente si jugaba la clasicatoria no podía ocupar el estadio nacional de ahí claramente no volvería más al nacional claramente hasta el año 2024 cuando jugaría una amistosa con Paraguay ganó 3 a 0 y ahí sería el retorno del estadio nacional de la selección aunque de manera oficial en el mes de septiembre bueno, eso es lo que comentará todo lo que estamos comentando bueno, todo lo que sin duda ha sido noticia esa misma jornada bueno, y todo lo que sin duda también sería claramente el diario de Mariana el diario de Mariana claramente, bueno, claramente el mismo 5 de octubre claramente lo que es noticia también el año 2000 el año 2016 bueno, también lo que genera mucho lo que ha sido la voltereta que han ocurrido claramente con la situación de lo que estaba pasando con Papita y Nicole igual, claramente a lo que trataba de aclarar Ángel de Brito que el minuto más tarde después el noticiero en el mediodía volvería a estar en la pantalla del 13 esta vez animando el diario de Mariana en reemplazo de Mariana claramente que estaba un poquito delicada esa luz vamos a recordar todo lo que fue ese momento hayan un cura tucumano ahorcado en su habitación de la parroquia se trata de Juan Viroche un sacerdote que prestaba una importante tarea social en la humilde localidad de la Florida hoy en vivo y exclusivo ¿por qué apareció muerto? ¿suicidio o crimen con sello narco? último momento fuertes rumores de separación entre Nicole Leumann y Fabián Poloto después se metió con la ruta otra amiga otra amiga siguen juntos o duermen en casa separada estoy grabado en la previa del informe antes del tramo la semana pasada Pampita y Nicole otra vez frente a frente la rubia confesó que se siente afectada por la pelea con su alquien en miga soy más vulnerable de la gente que además explosiva revelación Janina Latorre afirmó que Nicole Leumann es la autora intelectual de el otro tiempo la cena de la Torre todo esto y mucho más hoy en el diario de Mariana hola bienvenidos al diario de Mariana como les va tenemos un día intenso con varios temas muy distintos enseguida va a hablar con nosotros Fabián Cubero rompe el silencio el marido de Nicole están separados no están separados hace rato que los rumores son fuertes sobre esta separación se da una crisis sobre un desgaste llevan 10 años de pareja hablamos con Nicole hablamos con Cubero pero Cubero decidió dar la cara y lo va a hacer dentro de un ratito va a hablar con nosotros y lo vamos a preguntar bueno aprovechando a hablar cuando no está Mariana porque Mariana toca los temas importantes de la Argentina bueno eso es lo que podemos entrar a todo lo que estamos comentando bueno y todo el tema se traslado a la noche claramente en bendita bueno claramente la separación con Cubero claramente y tendrían con Neumann bueno algo que ampliarían terminando que hicieron el mediodía pero a todo lo que sería no una noche nada favorable para Nicole claramente y con Neumann claramente bueno estamos de la mala relación que ha tenido con Pampita estos últimos años bueno y también con Mica de Ciconte bueno sabemos todo lo que es todas las figuras que le quitaron el amor de su vida claramente como es claramente como ha sido también como ha sido también ha sido como ha sido también con con el Pau con Fabián Cubero claramente hoy con la Mica de Ciconte bueno vamos a recordar todo lo que ha sido fue el día después a todo lo que ha pasado y bueno la noche más difícil que ha enfrentado ya bueno ante todas estas tensiones que ocurrían días antes bueno lo que pasó en el programa Baila he visto de usar a las personas y después tirarlas como si fueran un chicle que perdió el gusto en este caso le tocó a la novia Nicole ser la cenicienta de turno huyendo del palacio a medianoche y vestida de harapo ¿viste eso? las felicitaciones por el otro día tremendo 40 puntos jejeje la cosa jajaja un día raro pero bueno un día raro me llegó un tiempo para empezar a disfrutarlo pero bueno yo no sabía claro no me he dado cuenta con todo lo que pasó cuando se fue pampita por acá y todo dije no me he dado cuenta cuando no es bueno la gente aunque no sé la palabra era un boludo ¿viste? no me precaté del llanto tuyo no para nada fue fuerte todo el jurado el jurado apeló la fragilidad emocional de participar de los tobillos después del baile hay otro en el forme bendita ahora yo no me cita ya imagínate me dio un poquito escalofría pero porque normalmente cuando se van se llevan como por otro lado y como vino muy embalada por acá me va a ver el programa me va todo notable me va a correr y patanos bailando a darle una hueva a comería mate me la pasamos y mi flor peña nuestro ama en la media que no es para eso el trezo no te le pese entran ahí te alegría yo estoy con todo lo que pasó la otra vez no lloró acá estaba aquí no me pese 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 bien pedo pero sabes que no no sabes que en el fondo no sabes que tipo en el fondo se quiere bueno fui para el fondo me sentí en un banquito y esperé y esperé sabes como soy yo en el fondo ajá no si sabes que sos buena compañera pero veo que no sé quién bueno no importa en la casa hay cosas que no me gusta me gustaron los brazos de licor que hay que ya ya no me encantó un vampiro tiene que ser chilera vampiro después del cámara se ve porque nosotros vimos que aquí llegó con el gran los enlaces después de los trucos hubo como un mareo y un agarre un poco desprolijo pero el comentario lo arrimó el otro día el primero para quitar el llamítico apodo que supuestamente la blonda modelo le encajó a Pampita a esta altura Nicole ya se había dado cuenta de que había caído en una trampa para osos y pedía socorro con la gente ¿sabes qué vi? te vi vestido de mayordomo dije guau aparece la otra vestida de mucama que mala leche vos te parecía una idea de producción fabulosa te juro que creí que estaba de mayordomo y ya venía de mucama son terribles igual muy bien y muy divinos no me gusta pero la puta era romana este me puso mucy a Pampita le informa a la latora y no falta y no falta y no falta ay cuando era de antes la latora y el cartón donde sacan los historistas programan novia 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 y bueno están hablando unicornio novia están hablando la latora por favor porque sí igual la verdad no por qué a ver novia ay novia porque sí felicitaciones por el otro día ya este es algo lo mismo estaría bueno que lo digas a ti después a vomitar en las notas si lo no ni loca 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 no 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 Que esta es la mejor duda Alguien tambien vino como rarito hoy Agarratelo Y listo, lo que te paso Lo que paso Que? Lo que paso No, como decís que vengo rarito Conta de verdad que sentís vos O vos Yo lo cuento Si queres lo que charlamos a la tarde Si tenes coja 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 Bobby Trolli Lolli Lolli Bobby Lolli 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 Es decir que llorabas de alegría Por lo que paso con Pampita Que sabias que era un chiste Tampoco te lo vas a tomar En ustedes No es nuestro No 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 Para contarle algunos detalles El día que estábamos todos esperando Lo que puede pasar con Argentina Pero también con Chile, que ese mismo día jugaría Jugaría con Ecuador, pero Claramente ya los 5 días Las cosas fueron así, Argentina al Mundial Perú al repechaje Brasil, por la Conmebol Al Mundial, y nosotros Nada que comer al 14-30 Y para que sigan con el jueguito, porque lo voy a Todo el rato, bueno, pero claramente Lo que fue el año 2017 Bueno, todo lo que sin duda sucedería con la selección Argentina, que ya estaba Casi lista para estar en la Copa del Mundo, tenía que esperar La última fecha, ya para jugar su partido Claramente y completar su grama Claramente para estar, claramente en la Copa del Mundo Lo que fue claramente el año El año 2017 Claramente lo que sería para Argentina, Perú con Perú, claramente Bueno, claramente con Perú tenían que Pero con Perú tenían que esperar Hasta la última fecha, bueno, para ver si Iban al repechaje o clasificar, y claramente Al repechaje que íbamos a ir con Chile Y no fue así, bueno, recordemos Todo lo que pasó Buen día, el jueves 5 de octubre Robo a cara descubierta A los ladrones ya no les importa Asaltaron un restaurante a metros De la comisaría en Villa Ballester Todas las imágenes Porque hay que estar bonito Encontraron una peluquería dentro de la bóscara De la plata, era del Fata Medina A quien ya le incautaron propiedades de un avión Un yate y tres tijeras Ley de blanqueo laboral Buscan ingresar al sistema formal a un millón de trabajadores Eximirían a los empresarios de multas ¿El Estado pagará estos costos laborales? No lo dudó Carrió fue contundente con la candidata Pichetti Acusada de maltrato infantil No va a ser diputada Bueno ¡Nada más! Bajaron los precios de los bares En el 6 de agroparque Abril o me quedan a tomar algo Un desayuno que costaba 110 Vale 65 La rebaja del 40% Para evitar Antiinflasivo nomás Bajar la inflación le decía a Massa Mira Tomás Que raro en octubre Eso en febrero Ahora No se quieren separar Cataluña pide diálogo y mediación Rajoy lo rechazó Y se insiste que abandone la idea De independizarse Hasta España hablaba en los matinales De aquel entonces Se van de Cataluña Ya, nos vamos todos Hoy juega la selección Tomi Argentina enfrentará Perú la bombonera San Paolo Está convencido Vamos a estar en el mundial Pero eso una cosa va a decir Si no lo dice él No decimos Obvio que vamos a estar Vamos a ganar hoy Esperemos que tenga razón Y todo bien Papo Ríen nomás Bueno El dolor de Nora Carpera Por la salud de su marido Guillermo Brede Si él pudiera hablar Le diría la eutanasia El peor momento de mi vida Serete sí Habló de su pasado Con las drogas Y su delgadez No fue joder rock and roll La película de la estrella Se me sabe Así muy pronto Vamos a ver La pantalla Sarlote y delgado En vueltas en rumores De romance Y la excusa de Francisco Estuvimos en casa Porque Somos amigos Solo somos amigos Solo somos amigos Te le raya el disco Fabián ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos Buen jueves Buen jueves Buen jueves Bueno En un capítulo En el diario de Mariana Cuando sin duda Fue al programa Bueno Disparada contra todos Los programas espectáculos Y todo Ahí dice No le gusta nada Nunca te conformes Pero bueno Todo lo que sin duda Sería ese día Claramente Ante todo lo que está Todo lo que está ocurriendo Y bueno A más de un año también De lo que pasaría Con la separación De Nicole Newman Y Fabián Cubero Y de esta figura Última que se metió Con Vigas y Sigonti Y el hijo que tendría Bueno Vamos a recordar Todo lo que fue Ese mismo día Claramente Lo dejo en la mañana Y otro tema Que también abordaría Claramente ese mismo día Bueno En todo lo que es Todo lo que siendo Un poco de lo que es Este 5 de octubre Junto a ustedes En nuestro fan y videos Amenzando este especial De cómo era la tele Claramente el 5 de octubre Claramente en aquel entonces Ahora por ley Hola bienvenidos A los ángeles de la mañana ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Con el diario No somos los únicos negros Las películas de Pam Amiga Pam ¿Qué dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo que no dicen? Va a ser muy polémica Todas las críticas Que hay sobre la película ¿No son buenas? Porque es ella Hablan de la película Hablan de Pompita También de su actuación Pero le dan Le dan bastante duro Ahora Nos vamos a meter Con las críticas Y también vamos a escuchar Algunos críticos Que fuimos a buscar Para que nos den su opinión La mayoría son bastante Duros Y hay bastante polémica Con el tema de la prohibición Para menores de 18 años Ahora nos vamos a meter Con eso Pero también hay polémica Con Cubero y Nicole Nuevamente Ayer vimos una nota De Cubero Que le hicimos En la salida del entrenamiento En donde hablaba Tiraba así como un palito Al aire Y estuve averiguando ¿Por qué era el palito? Sí Sí Porque vieron que Nicole Le dijo Vamos al morbo ¿Por qué hablaba del morbo Cubero? Le respondí a Nicole Vamos a ver lo que dijo Nicole Pero después le voy a explicar A qué se resolvió Cubero Con el morbo Algo muy puntual Que salió de este programa Que salió de esa silla Justamente Esa foto está montada Esta foto real Le da morbocito Ahora la Eso de ahí atrás Está nadie en rojo Al rojo vivo Esta es ella Es raro la tarde La noche El programa de veros Que a la 14.30 siempre O a las 16 horas Che ¿Dónde? Para, para, para 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 Fabián que se acerca A ver Sí Para, para, para Después también Colgarse de la situación Para la foto A ver ¿Quién se acuerda de quién? A vos Ya apuesta a todo ¿Quién? Ya se había visto en un evento Y ahí es donde se dijeron Un par de cosas Al oído Claro ¿Dónde le gustan los besos? Contame Yo quiero saber Porque ahora Viste que se filtraron Las fotos de Fabián y Eva Ah, sí Pero no Yo ya estaba enterada Estaban hablando Pero no Es cuarto Ay, cuando tenía más cortes Te calené ¿Dónde? Sí Vamos ¿Dónde? Bueno A todo esto Le estaba contestando Cubero ¿Por qué? Porque la familia Cubero Fabián La hermana Para todos los que Estaban bien Linterna Dice Igual tiene Parando la tele Se la pasaba En las redes sociales Poniéndole me gusta A Daniela Ursi Mientras se la vinculaba A Pablo Cosentino Eso es lo que Lo enojó a Cubero Y es lo que dice En privado Y lo deslizó Ahí en la noche Lo otro que lo tiene Muy muy caliente Y en ese punto Lo entiendo Es Ella y el hipotético amante Que yo di la noticia Acá En un hotel En Milán Donde estaba Todo el mundo El fútbol Siendo él Jugador de fútbol Sí Porque lo vio representante De Cubero Todo esto Claro Se enteró De primera mano O sea Andate a otro hotel Andate a otro hotel Empresario De Cubero Pero bueno Eso es lo que le jode A Fabián Cubero Que fue la primera relación O sospecha de relación Que apareció En ese momento Bueno Bueno Con el día de todo el programa Es que Entonces Hablando un poco Cómo ha sido la relación De estas dos figuras Después de la separación Y también De lo que sería Con el juego del morbo Está bueno Y ya está metiendo A papita para encima Bueno Todo lo que sería Esa misma jornada Bueno Eso es lo que puedo comentar A todo lo que estamos Comentando en este momento En Nacho París Videos Todo lo que estamos Comentando en este 5 de octubre Todo lo que estamos Comentando de aquel Entonces Todo lo que siendo Claramente Todo lo que siendo Sería ese entonces Bueno Y todo lo que sería El noticiero de TVN Claramente Bueno El mismo día que Todavía Aún Estábamos esperanzados De ir al mundial Claramente De Rusia Claramente Chile Ese mismo día Jugaría contra Ecuador En las clasificatorias Y bueno En un 5 de octubre Diferente Claramente para mí Por mi este fita Pero También de todo lo que Sin duda También Claramente Como ha sido Las lluvias En las últimas horas También al día anterior También lo que se había En algunas zonas De la región metropolitana Claramente lo que fue El 5 de octubre Y además Otras informaciones Que también Claramente han ocurrido También ese mismo día Ante todo lo que estamos Comentando Lo que ha dejado Este 5 de octubre Bueno Claramente Ante todo Lo que fue Ese 5 de octubre Bueno Claramente Diferente Claramente Enloqueció Hace 15 años O en ese entonces Hace 8 años Vamos a recordar Todos los días Cortito La intro Claramente Porque no hay mucho La entrega Claramente En aquel Lo que es En aquel Entonces 24 horas Todo amaneció Con calles anegadas Y varios automóviles Atrapados En pasos bajo nivel Tras las intensas Lluvias de anoche En Mar Paraíso Circo de México Quedó Completamente Inundado Todo listo Para Chile Ecuador Esta tarde En el estado Monumental La Roja sale A la cancha Con la obligación De ganar Para seguir soñando Con Rusia 2018 Más adelante Vamos a estar Con todos los detalles Y tras el inesperado Accidente Del pato gigante Del parque De Quinta Normal Hoy La figura De 20 metros Debuta En Valparaíso Ante la expectación De los porté Muy buenas tardes Bienvenidos a las noticias Las fuertes lluvias Provocaron gran congestión E inundaciones En distintas comunas De la capital Si vamos de inmediato A los detalles Con Fabián Collado ¿Cómo estás Fabián? Buenas tardes Bien Ahí Claramente Se le fue La señal de TV En ese momento Bueno Todo lo que sería El 5 de octubre Bueno Y eso Reacción Claramente Bueno También fue El tema de la televisión De aquel entonces Cuando la hora otra La televisión Todavía normal Pero a ver Si podemos repetir Claramente Acá está Claramente El pato gigante Que eso hablábamos Hace poco En lo que no saldrá En lo que sí Salió En la noticia Bueno Claramente Fue en Santiago Claramente Todo lo que El intento falló Me salió El polígota Bueno Pero claramente Por el tema El pato gigante Que se presentaba En Santiago Y no Y no Salió como correspondía Claramente Ante toda esta Episodio de la lluvia Lo que Algo pasó Con el pato Y claramente El intento Que tratan De hacer En Valparaíso Para presentar Esta obra Que claramente No fue Bien presentada Lamentablemente En Santiago Y siendo Que se presentaba En otra parte De la región O del otro país En la zona De Valparaíso Bueno Y bueno Claramente El entusiasmo Del partido De Argentina Claramente Que se veía En el diario De Mariana Claramente Todo lo que Sin duda Fue el 5 de octubre Y también En la espera De lo que sería El partido De la selección Argentina Claramente Buscando la chance Para poder Clasificar A la copa Del mundo Claramente Del mundial Del 2018 Claramente En Rusia Y claramente Bueno Todo lo que puede pasar Todo lo que pasaría Con la selección Argentina Que claramente Ya Creo que ya está Lista para el mundial Pero el caso De Perú Claramente Si perdía Si perdía Chile Y ganaba Perú Si los resultados Fuesen así Ya Perú Estaría En repechaje Y después En el mundial Cosa que debió ser Para nosotros Vamos a recordar Todo lo que fue Estos son los principales Títulos Del diario de Mariana La economía Post elecciones Fuertes aumentos De los servicios públicos Para después De las legislativas En promedio Subirán Un 40% El gas Y la luz Un 110% Y entre un 8 Y un 10% Los combustibles Otro duro golpe Al bolsillo De los trabajadores Le hacemos El aguante Argentina Vamos En vivo Desde la bombonera Palpitamos La previa Del partido Más importante De la selección De los últimos 50 años ¿Qué pasa Si no le ganamos A Perú? ¿Le conviene A la FIFA Un mundial Sin Messi? Estamos en vivo Con el corazón En la boca Ahora en el partido Demostramos el ambiente El color Y toda la previa Desde la bombonera En instantes Para el diario de Mariana La salud De vieguito Fernando El hijo menor De Maradona Llegó al país Después de haber estado Varios días Internado en Miami ¿Es verdad Que Diego No se ocupó En ningún momento De la salud De vieguito? Hoy La palabra De su madre Verónica Ojeda Bienvenidos Esto es El diario De Mariana Muy buenas tardes A todos ¿Cómo les va? Bueno Hoy es día Hoy es día De cútbol Bueno Bueno Lo que sería La selección Argentina Ante Perú Bueno Pero Tienen que esperar Años y años Para poder ganar La Copa del Mundo Y así Promesa Cumplía Bueno O promesía Cumplía Bueno Salud A todos Que estamos Comentando Y queremos Inar al 2018 Porque claramente Bendita No sé si Igual Habrá tenido Programa Esa noche Por el tema Del partido De la selección Pero del año 2018 Nos gustaría recordar Claramente Algún extracto De lo que fue Claramente El año 2018 Usted sabrá Un poco De lo que dice Claramente El clásico Programa de Beto Cacé En la que ya ha estado Muy ganador Claramente Con los Martín Fierro Claramente De aquel entonces Bueno Todo lo que sería Claramente El Martín Fierro Que sin duda Tendría El año 2023 Y el año 2024 Bueno Claramente Bendita Bueno Ante los programas Más exitosos Y claramente Divertidos Que tiene La televisión Argentina Cada jornada Así que eso es lo que Puedo aguantar A todos los que estamos Comentando Los que estaba pasando Con el tema De Yanona Claramente De todos los casos De abuso Que habría enfrentado Esta figura También lo que estaba pasando Y bueno Quisiéramos estar con la nota Claramente Bailando Bueno Claramente Con Candel Ruggeri Que ese año Estuvo presente También ha estado En los últimos años Pero también De todo De todo lo que sería Como es la relación Con su padre Con el tema De cuánto De cómo Cómo La tratan los novios Cosas a veces No No acomodan A su padre Ese es el carácter Que tiene Cuando a veces No gusta De él Cuántas cosas Le han de decir A su hija Bueno Ante todo esto Vamos a recordar Claramente A todo esto Ustedes saben Esta figura Claramente Que el año 2020 Que el año 2020 Era amenazada Con renunciar A Fox Porque hoy Es ESPN Claramente En ese entonces Y después Claramente Después de la pandemia Siguió en el canal Bueno Claramente Ese año Claramente Y después vino La pandemia Claramente Desde el momento En el mundo Enfrabrero Enfrable De Alex Campeón del mundo Claramente Igual Después Continuando en el programa Ya Más renovado Cuando estaba En ESPN Vamos a recordar Todo lo que fue Ese momento Cante Candelita Sí Candelita Todo lo que siendo A su hija Bueno Todo lo que es En el bailando De aquel entonces Bueno Claramente En el año 2018 A poco Lo que pasaría Con Sofé Pues bueno Yo creo que Estaba cambiándole El nombre Al bailando Por un sueño Vamos a ponerle Titanes en la pista O algo así Porque da carambe Ver como se amasican Públicamente Esta vez Le tocó el turno A Cande Ruggeri Y Benjamín Alfonso Quienes protagonizaron Un papelón digno De la más baja Estofa mediática Y mire que eso No es poco decir Doña Tanto que hablaste De Benjamín Alfonso Y ahora está bailando Él ¿Quién es? Yo decía un poco De verdad que lo veíamos En la bañera Era tu novio Tu enamorado Hoy está acá Jajaja Ya fue a hablar maquina ¿Cómo no? ¿Salíamos vos? ¿Cómo que no? No, yo nunca dije Que eramos novios Escuchen Escuchen A ver Esa relación A los novios Que tendría Jajaja El mundial No hay más No hay más No hay más Pero no está viejo Mira esa grande Jajaja Jajaja Hoy quería la de acá Tiene el mundial Bueno, el que quedó la argentina Eso fue hace 45 años Mirá, ahí está Pero Caja es un tipo profundo Cacho ¿Vos sabías que es un tipo profundo? Yo cada vez que lo escucho hablar Bueno Jajaja Es espiritual Es espiritual Bueno No hablar Es un momor ese pibe Lo pasé que hoy está en pareja Cacho Medita Ah, está bien Se lo sabía Mirá como lo de Ningunias Mirá como que Sí, sí Es la persona Que conquistó tu corazón Ay, como me gustan Estas cosas No, así como lo conquistó Así me Ya está Pero ya está Pero por qué no se van a Jajaja Todas las chicas Tuvimos un corazón roto En algún momento ¿Está bien? Triste Tan triste ¿Qué sacas lo mejor de él, por ejemplo? Que no tengo que exponer Por ahí tanto Una relación, ¿no? Jajaja Vale, escucha ¿Dónde está tu mamá? Para comprar comida ¿Sabes que vuelve? Migue ¿Con esto con su ex? No 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 Bueno ¿Qué buena onda? Ahí lo tenés Al pe... Jajaja Oiga Pero cuéntame Ahora ¿Quién sos? Te paso una pregunta ¿Cómo lo tenés agendado Bien, Jambi? Cuidado Jajaja Me apre la estación Cuanto Habla el viaje Tan como La Tan como La tragedia oficial De la FIFA Ayúdame, Argentina ¿Vos cómo la tenés Agendada A ella En el teléfono ¿La verdad? ¿La verdad? ¿La verdad? ¡Chan, chan! ¿Le digo la verdad? ¿Cuál es? Úrsula 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 El pulpo negro De la sirenita Veanme Qué macrata Y marchita ¿Te sorprende verlo acá, Benjamín? Un poco Pero es su vida Cada lo que quieran Ves está perfecto Eres tan buena Es cierto que te decía Cuando estaban saliendo Que el bailando era grasa ¡Estápe, estápe, estápe! ¡Ey! Ya apareció ¡No, no, no! Bien, a casa Hola, Marcela Vamos a repetirla ¡Ja, ja, 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 ja! Si te ponemos algo Yo te pido perdón ¿Qué dice? Yo ya te lo dije Siete veces en vivo Y no tengo problema Te escribí para hablar Acá no hablo mis cosas Vaya sobra a ti Yo si querés Hablamos en persona Yo no expongo mi vida privada Si vos lo querés Está bien Pero yo no Entonces cuando necesitas Decirme algo Deja Hablamos Nos juntamos Toma un café Yo en ningún momento Te expuse Como me expusiste vos Me parece Yo nunca hablé de vos Yo nunca hablé de vos Acá pusieron una foto Que descubrieron Que estábamos saliendo A un boliche juntos Una vez Yo traté Siempre cuidarte Y nunca exponerte Me parece que esta conversación La teníamos perdido Hace dos años atrás Pero acá Emprendé todos Me parece que se abre Si empiezas a armar algo Que me parece que No está bueno Yo no tengo un problema con vos La pasé genial Está todo bien Punto Acá No Pareciste parecita No bueno Y te fue la calle Bueno No quiere ver a él Acá vengo a decirle Si querés hablar Lo vemos en otro lado Acá Corta la buche 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 Bueno En el encuentro de su expareja Claramente no de carguien Bueno Su presencia en el programa Igual Claramente La mirada de su padre Imagino Está el gusto De lo que debe hacer Con su hija Claramente Si sea animador Un bailarín A veces de lo que fue El año 2018 Bien Eso es lo que comentara Todo lo que estamos comentando De este especial Claramente Algunos más vamos a recordar En la semana Y de todo lo que ha sido Esta jornada de hoy ¿Qué puede pasar? Claramente Estos 15 años más Que venga Nada se sabe ¿Qué puede pasar? Yo creo que A todo lo que era El 5 de octubre de antes Y a lo que es hoy Claramente Yo mucho debo pensar El 5 de octubre Claramente A lo que es Hace 15 años De lo que fue Mi querida Estefita Y de lo que fue Una gran amiga Y ahora Y también debo pensar En Alejandra Sánchez Yo creo que Mucho fue un error A ver qué Habrá la relación con ella Pero a veces No me gusta que A veces Esté en cosas Que no me agradan Al público Y yo creo que A todo lo que está haciendo En Teletra y Televisión O lo que está haciendo En el Hipólogo Chile No es la mejor forma Claramente Ante todo lo que ha sido La Cota Molina Que ahora Partió el mundo internacional Estas últimas semanas Y claramente La gran ausencia De ella La que estuvo por años En un sábado de campeones Y que lamentablemente No fue así Pero yo contento Con todo lo que hago Y nosotros Estamos orgullosos De todo lo que hemos hecho Estos últimos 13 meses Junto a ustedes Y ahora Que se nos viene Ya a cosas más importantes Estos días Bueno como va a ser Las elecciones municipales Claramente el próximo 27, 27 de octubre Con todo lo que es Los 5 años del estallido La guerra La violencia Que asustó a Chile Y también De lo que va a ser Esperemos Un futuro ojalá mejor Sea lo mejor La hecha a Chile Ganadora Como alcalde En todo el país Y ojalá Para dejar un poco Este asqueroso País que tenemos Tristemente Vendido a la izquierda Bueno Que ojalá Ojalá Podamos dejarlo Un exportón Así Podamos estar Tranquilos En diciembre Con los alcaldes De la derecha Así gana Y el próximo año Como presidente Según Mateo Bueno Eso es lo que va a estar A todo lo que estamos Comentando en nuestro Parque de videos No estamos comenzando A despedir Pero quédense con nosotros Porque ya comenzamos A medir el ámbito deportivo Esta jornada de hoy A ingresar su comprensión Y bueno Nosotros con más Estamos en nuestro Parque de videos Amiguitando la información Y mucho más En esta jornada De este 7 de octubre Del 2024 Amiguitando la información ¡Gracias!